Bueno, buenas tardes a todas. Para empezar, gracias por invitarme y poder compartir con vosotras este espacio. La verdad es que yo tenía un discurso... ¿No se oye? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Un discurso preparado, pero bueno, visto lo que ya se ha planteado y tal, pues nada, improvisamos un poco. Espero no olvidarme de nada y que el relato tenga coherencia. Antes de nada, me gustaría comentar que una de las cosas que más me sorprende de todo lo que he estado escuchando hasta ahora es la relación que existe entre el feminismo y las administraciones públicas. De alguna manera, ¿no? Más allá de las complicaciones y demás historias que puedan haber, sí que por una parte sería la relación que puede existir desde la administración y los movimientos feministas, la relación en sí misma, pero por otra parte también las mujeres técnicas de igualdad y personas que están atendiendo que son feministas, esto en Cataluña no ocurre. Hay alguna que otra desperdigada por ahí, pero esto no ocurre. Es más, hay una decisión bastante importante entre lo que son las feministas y las que trabajan en los servicios de atención. Y lo digo porque además antes de pertenecer a la cooperativa de Tamaya, yo tengo experiencia más de cuatro años y medio trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona en un servicio específico de violencia, atendiendo desde la urgencia mujeres víctimas de violencia, por tanto, lo he conocido desde dentro, ¿no? Y siempre estaban como una cosa es el circuito de violencia y otra cosa son las feministas aquellas que se dedican a ayudar a las mujeres, ¿no? Cuando lo curioso de todo esto es que cuando Tamaya comienza, que Tamaya comienza en el año 92, formando un grupo de ayuda mutua, un grupo de ayuda mutua que se forma a partir de un grupo de mujeres que estaban en una casa de acogidas junto con las profesionales, las casas de acogidas tienen una temporalidad concreta, se acababa esa temporalidad y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Si justamente, bueno, hemos tenido un espacio de protección y de seguridad que era necesario, pero ahora necesitamos un espacio para poder recuperarnos de los efectos de la violencia y esto no está. Y de ahí surge Tamaya, ¿no? Con esas mujeres víctimas y las profesionales que trabajaban en esa casa, alguna de las profesionales que trabajaban en esa casa. Entonces se funda lo que sería el grupo de ayuda mutua de Tamaya. Luego pasamos a ser asociación y más adelante nos configuramos como cooperativa. No es casualidad tampoco que seamos una cooperativa. Somos feministas, estamos dentro del movimiento feminista, estamos dentro de Caladona, que digamos que es una de las plataformas más importantes en Barcelona, etcétera, etcétera. Cuando yo estaba en el ayuntamiento estaba esta historia, ¿no? De que jamás no se tenía presente la posibilidad de derivar a las mujeres, a Tamaya, por ejemplo, ¿no? Y cuando explico esto, lo explico porque cuando Tamaya surge no existía ningún servicio de atención. No existía ningún modelo de atención. Es decir, Tamaya empieza a articularse y a elaborar un modelo de atención integral sin ningún tipo de referente. Ninguna referencia, ni como servicio, ni como personas que hayan planteado una posibilidad como esta, ¿no? Y luego, más tarde, estos servicios copian este modelo. Copian este modelo, pero evidentemente de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, es lo que tienen las copias. El caso, ya me centro, ¿vale? Yo voy a hablar desde la práctica terapéutica, ¿vale? Tenía el discurso que era como mucho más amplio, pero viendo que la mesa anterior y esta mesa, ¿no?, se han hablado de muchas cuestiones. Creo que por dar una mirada desde otro lugar voy a hablar desde la mirada terapéutica, desde el acompañamiento a mujeres y en este sentido me gustaría empezar por plantear que es necesaria una práctica situada. Una práctica situada me refiero, retomando aquel concepto de las Araguay, ¿no?, del conocimiento situado, pues nos reapropiamos de eso y lo planteamos como que no es posible hacer en la práctica neutral, ¿no? Esto es como una ilusión, como la ilusión objetivista, esta de la ciencia masculina que conocen el mundo de manera neutra y todo esto, ¿no? Sino que sí que hay que reconocer desde qué lugar se están haciendo las cosas, ¿no? Y, bueno, simplemente como apunte, no quiero enredarme mucho con esto, pero simplemente como apunte, se ha planteado, planteaba Laura, ¿no?, el tema de la mirada sistémica, entiendo que también se estaba haciendo referencia a lo que nosotras llamamos el modelo ecológico y añadimos el tema de la interseccionalidad, ¿no?, como modelo de comprensión de la violencia. Porque justamente por eso Tamaya, el proyecto de Tamaya se estructura en tres programas fundamentalmente. Nosotros acompañamos a mujeres, pero también hacemos formación e investigación, sobre todo intentamos formar a profesionales que trabajan directa o indirectamente con el tema de violencia y también tenemos un área de prevención bastante amplia. Y añadiría el programa que tenemos de participación social y comunitaria que tiene que ver con todo el trabajo en red. Todo el trabajo en red, me refiero con todo el trabajo en red dentro del movimiento feminista. Porque, vuelvo a repetir, que lo que es el circuito de violencia, los protocolos y los circuitos y todo esto, van por otro lugar, ¿no? Ahora sí que es cierto que ahora con el gobierno de la Ada Colau y la participación ciudadana y todo esto, pues hay un llamamiento, ¿no? Hay un llamamiento, nos tocan a la puerta y nos convocan para preguntarnos cómo pueden plantear determinadas cosas. Cuando ya anteriormente, incluso para la elaboración de la ley, ahí estábamos, la ley catalana me refiero, ¿eh? Pero bueno, un poco para situaros que el contexto es totalmente distinto, ¿no? Y sorprende. Cuando hablaba de lo del modelo ecológico interseccional, me parece que es interesante e importante también, justamente porque no podemos entender cuando nos encontramos, cuando tenemos delante a una mujer que ha sufrido una situación de violencia, bueno, una mujer que ha sufrido una situación de violencia es un poco absurdo de plantear, porque todas las mujeres hemos vivido situaciones de violencia, ¿no? Pero vamos a centrarnos en las mujeres que en sus espacios más íntimos, en sus vínculos afectivos más íntimos, han sufrido una experiencia traumática. Cuando nos encontramos con estas mujeres, espérate porque se me acaba de ir ahora mismo, vale. Cuando nos encontramos con estas mujeres, tenemos que pensar que lo que la experiencia que ha tenido no solamente ha sido directamente, que evidentemente sí, a ellas, sino que también tiene que ver con un entorno que también ha sufrido esa violencia. Y además, ese entorno también está ejerciendo violencia hacia esa mujer, ¿sí? Es decir, hay que tener como una mirada holística y por eso hablamos nosotras del modelo ecológico y añadimos la interseccionalidad, como bien planteaba Laura, como una suma de intersecciones que crea, no es una suma de existe esta categoría, esta otra y esta otra, la edad, la discapacidad, podemos añadir muchísimas categorías y no es una suma, sino que están creando nuevas opresiones, nuevas violencias, ¿no? Entonces, en este sentido, hablábamos, evidentemente, nosotros somos un grupo feminista y se plantea esto, ¿no? Claro que es nuestro marco y una de las cuestiones principales es decir, bueno, sí, la violencia machista es un problema social. Y yo añadiría, retomando un poco las palabras de la Teresa Cabrulla, y hablaría de que la violencia masculina es un problema político. Y creo que esto también es importante. Entonces, bueno, dicho esto como marco, me centraría en lo que tiene que ver con el modelo de atención integral. También se ha hablado aquí de un modelo de atención con un enfoque feminista, con un enfoque empoderador, pero realmente qué es lo que significa eso en una práctica terapéutica, ¿no? O sea, todo eso, cómo lo llevamos a la práctica y cuando tenemos delante a una mujer que ha sufrido violencia, cómo es ese enfoque feminista, ¿no? Luego, al final, daré cuatro apuntes de cómo Tamaya, cómo nosotras entendemos que el modelo de atención tiene que tener como cuatro o cinco puntos fundamentales que tienen que ver con la relación, ¿vale? Cómo se construye el vínculo terapéutico y la relación para poder acompañar a estas mujeres en un proceso de recuperación de los efectos de la violencia. Luego, otra cosa importante que considero, bueno, que está bien comentarla, es que se ha hablado de recuperación, se ha hablado de reparación, es un concepto totalmente distinto, ¿no? La recuperación es un proceso que las mujeres hacen acompañada, bueno, pues de sus terapeutas o de una serie de profesionales. Y luego está el tema de la reparación, que no es para nada menos importante. ¿Por qué? Porque María comentaba el tema de la impunidad, ¿no? La impunidad dentro de los juzgados y, claro, hablamos al final de la victimización secundaria, ¿no? O sea, estas mujeres se encuentran en unas situaciones de violencia, en un momento determinado tienen la valentía de enfrentarse a ello, ya sea bien a través de lo jurídico o a través de ir a un servicio de atención de la administración, y ahí se encuentran con otro obstáculo más, ¿no? Que es la victimización secundaria. María comentaba el tema de las estrategias en los juzgados de los agresores, ¿no? Se planteaba el tema de, por ejemplo, pensemos en que en el momento en el que los movimientos feministas, los avances que hemos ido consiguiendo en materia de violencia, cuanto más avances conseguimos, más resistencias hay por parte de los gobiernos, por parte de las políticas públicas, por parte de la ciudadanía en general, diría yo. Y eso se traduce, pues, en todas las plataformas de custodias compartidas, plataformas de denuncia falsa, pero yo me planteo, aparte de esto, también existen otro tipo de resistencias que vienen por parte de las propias profesionales que atienden a mujeres, bien directas o indirectamente, y no sé si habéis escuchado acá hablar de, es que estas mujeres no se dejan ayudar, ¿no? Y qué es, si no esto, otra resistencia. Porque yo pienso, me planteo, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando a ti, no? Una profesional que está delante de una situación así. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque son tus expectativas, es decir, tú tienes enfrente a una persona con una situación X, Y o Z, bien, y esas expectativas, tus expectativas se las estás trasladando a la otra, porque las estás viendo como la otra. Entonces ahí entramos ya en el concepto de otra edad y quién es la otra y tal y cual. Por tanto, tú ya te tienes que hacer un conjunto de ideas, ¿no? A ver qué es lo que ella necesita, a ver qué es lo que ella tiene que hacer. Entonces entramos en el juego este del premio y el castigo, ¿no? Infantilizando a las mujeres, haciendo modelos de atención que tienen que ver con ese paternalismo que no hace más, sino que eso infantilizar a las mujeres, no las empodera para nada. Entonces, bueno, para nada estamos poniendo a las mujeres en el centro, para nada las estamos viendo como sujetas, ni como sujetas de derecho ni como sujetas de su propia historia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Y creo que también es una reflexión que, bueno, la dejo ahí un poco para que la podamos pensar entre todas, ¿no? Luego también hablando de estas estrategias, yo me planteo si las estrategias que ocurren dentro de los juzgados, que son devastadoras, ¿no? Para los procesos de recuperación de las mujeres suponen un obstáculo fundamental. Pero si pensamos también en cuanto a los modelos de atención y pensamos en cómo se han planteado y esta resistencia, por ejemplo, que existe en Cataluña, ¿no? Yo hablo desde un lugar concreto, de que somos profesionales, no tenemos nada que ver con el movimiento feminista. Estas están, ¿no? Estas están ahí con su lucha, su activismo y ayudan a las mujeres así y tal, ¿no? Bien, se hace desde la disciplina psicológica, ¿no? ¿Qué hace si no la disciplina psicológica? Cuando estamos hablando de violencia machista, sino es tratarlo, que también se ha comentado anteriormente, ¿no? Tratarlo como un problema individual. Es decir, yo no tengo una patología. Y desde la patologización, yo no tengo un problema yo y tengo una patología y entonces tal y cual. No, estamos hablando de un problema estructural. Pero ¿qué ocurre? Que tiene más implicaciones que todo esto, sino que esta mirada y esta visión no hace sino despolitizar el tema de la lucha contra la violencia machista, ¿no? Porque también estamos luchando contra la violencia machista cuando atendemos, cuando formamos, cuando prevenimos. Estamos incidiendo, al menos estamos intentando incidir en esta lucha por la violencia machista. Bien, otra de las cuestiones importantes que me gustaría plantear es el tema de que también se ha planteado en algún momento, no recuerdo cuándo, con el tema de las instituciones y el trabajo que se hace desde las instituciones que algunas mujeres quedan fuera, ¿no? Esto de que algunas mujeres quedan fuera porque no cumplen el perfil, ¿no? Ahora Anabel está hablando de las mujeres mayores y a mí también es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? Y si pensamos en este perfil, ¿no? En este supuesto perfil que se dibuja desde los medios de comunicación, de estas campañas estupendísimas de prevención que se hacen desde los gobiernos y tal, ¿no? Que es sino otro obstáculo más añadido, otra resistencia más añadida para que desde esas mujeres mayores, que bueno, ya como no, parecerá como que el discurso implícito es que bueno, ya lo tienen todo perdido, ya que más da, ¿no? Si llevan toda la vida así, bueno, ya, mira. Por ejemplo, pero pensemos también en las jóvenes, ¿no? O sea, este perfil es un obstáculo para que estas jóvenes o estas mujeres mayores o estas mujeres que están fuera, que son muchísimas, de este perfil que se dibuja, cómo van a identificarse como víctimas de violencia, cómo van a identificar que están dentro de una situación de violencia y que tienen el derecho a una vida digna y a una vida libre de violencia. No, no se van a identificar. Por tanto, se convierte en otro obstáculo más, ¿no? Esto, y yo añadiría otra gran cuestión que al menos esto lo vemos muchísimo, porque yo coordino la parte de prevención y también trabajo muchísimo con jóvenes y hago talleres, hago muchísimos talleres y tengo contacto directo en espacios donde de alguna manera es posible hablar en determinados términos de sus vidas, de lo que les preocupan, de qué piensan, qué es para ellas una pareja, qué es el amor y, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y siempre sale el discurso, este discurso de la igualdad, este mito, esta falacia de la igualdad, ¿no? De que ya lo tenemos todo hecho, de que somos mujeres modernas y chicas modernas que no tenemos, que estamos en situación de igualdad, tanto de oportunidades como de posibilidades y de todo. Que esto, si no, otra gran mentira, ¿no? Otra trampa que se nos pone a las mujeres para poder empoderarnos y poder autodefendernos y poder apropiarnos de nuestro cuerpo y de nuestra vida y dejar de ser violentadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parecía como importante plantear este tipo de cosas para dejarlo ahí, ¿no? Anteriormente había comentado el tema de cómo es esto del enfoque feminista y empoderador desde la práctica terapéutica, ¿no? Y me gustaría comentar como cuatro cuestiones que son básicas, no sin antes plantear el tema este de víctima, ¿no? Porque yo no sé cómo estáis aquí con este tema, pero es un tema que genera muchísimo debate. Al menos allá genera muchísimo debate. Y en el 2009, 2009, 2006, creo que en el 2009 fueron las Jornadas Feministas de Granada y justamente la Beatriz Maciá, que es una compañera de la cooperativa, planteaba, tenía una ponencia que hablaba sobre el concepto de víctima y la necesidad de que las mujeres pasaran por ese lugar, por reconocerse como víctima. Y yo me pregunto, ¿no es sino otra resistencia más? ¿No? Porque no, porque si le llamamos víctima, entonces las estamos estigmatizando y no, las mujeres son supervivientes, sí. Pero si pensamos desde los procesos de recuperación de las mujeres, las mujeres también necesitan pasar por la indignación, por la rabia, por el enfado. Y ahí, desde ahí, es desde donde se pueden reconocer como víctimas. Si no pasan por ahí, no podrán pasar a ser supervivientes, ¿no? O al menos, no es que no puedan pasar, pero sí que es un itinerario que al menos desde nuestra experiencia es, bueno, es necesario, es necesario. Y, bueno, preguntarnos, ¿no? Ya, bueno, ya la Emil Cedío, en su momento, que es una de nuestras referentas, ¿no?, lo planteaba y nosotras es algo que reivindicamos y, bueno, y dentro de los debates feministas, ahora sí estamos hablando de los debates feministas, hay cierta resistencia. Entonces, bueno, vamos a pensarlo desde, sí, ¿no?, desde un lugar concreto y pensando en el proceso de recuperación de esas mujeres, no pensando en discursos abstractos, qué tal y qué cual y en conceptos, sino viendo cómo eso puede ser algo importante, necesario y fundamental y clave para que las mujeres puedan, las mujeres también nos enfadamos, también tenemos rabia y también podemos ser violentas. Y también podemos enfadarnos con el mundo. Entonces, creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta. Y ya sí, como para ir acabando, lo que os comentaba, ¿no?, de cómo aterrizamos este enfoque feminista y empoderador en la práctica terapéutica. Bueno, una de las cuestiones principales, ya la he comentado anteriormente, las mujeres en el centro. Las mujeres en el centro, claro, es como, bueno, ¿qué significa esto, no? Porque es muy fácil decirlo, además, esto es una de las cosas que se apropia en las administraciones públicas del discurso de Tamaya y realmente no tenéis ni idea de qué va. Pero, bueno, las mujeres en el centro para historizarse, ¿no?, para convertirlas en su, o sea, para devolverles el que son sujetas de su propia historia, en el que son sujetas de derecho, en el que sí, ¿no?, en el que sí que están. Pero hay más casos. Sin olvidar la cuestión de que cada caso es único, de que no podemos pensar, de que todos los procesos son iguales y de que todas las experiencias vividas son iguales. Y el tema de los tiempos. Las mujeres tienen sus tiempos. Claro, yo no sé cómo funciona acá, pero la administración pública, los circuitos que tienen y los protocolos que tienen, tienen una temporalidad muy limitada. Nosotras, por experiencia, tenemos, las mujeres necesitan entre unos tres y unos cinco años para hacer un proceso de recuperación. Entonces, ¿realmente las administraciones lo tienen en cuenta o son los tiempos de las administraciones? ¿Son las mujeres las que tienen que adaptarse a los tiempos de las administraciones, a los presupuestos, al número de profesionales, a los recortes, o de qué es lo que estamos hablando? Si supuestamente estamos todas y todos luchando por erradicar la violencia machista. Otra cosa importante es el tema de la escucha. No sé yo si sabemos escuchar, porque no es fácil. Saber escuchar sin condiciones. Me da igual si has denunciado, si no has denunciado, si estás en convivencia, si no estás en convivencia, si estás con vínculo con el agresor o no. Y esa escucha no es un pongo la oreja y ya, sino es un estar, es una actitud, es un estar. Yo lo definiría como un estar. Y es complejo. Entonces, bueno, es otra de las cuestiones que yo considero, o desde Tamaya consideramos que es súper importante. La escucha también conlleva, nosotros tenemos una línea de trabajo terapéutico que tiene que ver con la bioenergética. Es decir, trabajamos mucho a partir del cuerpo, porque claro, estas mujeres están muy desconectadas del cuerpo. Y claro, como una estrategia defensiva, ¿no? Porque para poder desconectar del dolor, tendré que desconectar de mí misma. Entonces, hacemos todo un trabajo con el cuerpo, pero en cambio también construimos un vínculo y una escucha y un estar desde el contacto físico. Evidentemente, con determinadas herramientas, con nuestros límites y tal, ¿no? Pero ese contacto físico también permite que el vínculo y la relación de ayuda, que es otra de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de una práctica feminista, en atención, le da una calidez, lo humaniza, ¿no? No es en una mesa, yo estoy acá, tú estás allí y llegamos a unos acuerdos y si los cumples bien y si no, pues entonces no tienen la ayuda pertinente. Y toda esta historia, ¿no?, que funciona por parte de los ayuntamientos y tal. Y creo que esto es importante. Otra cosa importante es la validación del daño. No nos olvidemos que tenemos que validar todo el rato el daño. Y también es complejo, ¿no?, como terapeuta, como profesional. No podemos minimizar, no podemos quitar la importancia. Hay que validar el daño a estas mujeres. Están cansadas de que nadie las escuche, están cansadas de que todo el mundo diga no es para tanto. Claro que es para tanto. Es todo lo que te esté contando y más. Y, por último, sería todo lo que tiene que ver con la relación de ayuda que nosotras comentamos, ¿no? Cómo esa relación de ayuda es la construcción del vínculo, es la construcción de un espacio de seguridad, un espacio de confidencialidad, un espacio de comodidad, un espacio de apertura, un espacio de relación. Y trabajamos desde la relación. Todo esto sin olvidarnos que las mujeres que estamos detrás atendiendo a estas mujeres también somos mujeres. Y también nos están llegando todas esas violencias que nos están comentando estas mujeres, que están compartiendo con nosotras los relatos de las mujeres, los relatos de sus vidas y sus experiencias. Y también nos pasan un montón de cosas. También nos indignamos, también nos enfadamos, también nos da muchísima rabia. Y esto lo sabemos todas las mujeres que somos testigas de aquellos relatos, ¿no? Esto, por una parte, y ya sí, para acabar del todo, deciros que, bueno, que justamente el ser testiga y estar año tras año escuchando a estas mujeres y acompañándolas en sus procesos de recuperación y viendo las mejoras es lo que nos fortalece y nos hace seguir adelante y seguir haciendo, desgraciadamente, seguir haciendo el mismo trabajo que llevamos haciendo más de 25 años, ¿no? Y, bueno, hasta aquí. Gracias.